En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, oh Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y glorificar, estamos aquí, oh Señor, Dios trino de amor. Amén. 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 Acción de gracias por los proyectos de estudio y trabajo de David Quintero, la salud de María Fernanda Álvarez, Cernelia Gómez, Virgilia Muñoz, Joaquín Góngora, Luz Jaime, Claudia Ángel, Monseñor Julio Botía, Fernando Colorado González, Andrés Felipe Hernández Pradilla, Guillermo Romero Salguero, Yanid Cristín Chaparro Bejarano, Mari Yolima Guavita, los hermanos Silva Barrera, Gladys González e hijos, la familia González Gómez, Suárez Rodríguez, María del Rosario Triana. Salud y pronto regreso de la comadre Blanca Lucía Arango Rivera. Por la buena armonía laboral entre José Luis Hernández, Ana Prada, Gabriel Rodríguez y Alfredo Garay, todas sus necesidades e intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Humildemente reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Oremos. Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y de fortaleza. Que suscite dignos ministros de tu altar. Los haga valientes y humildes testigos del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis Sara vivió 127 años y murió en Villa Arbá, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer. Después dejó a su difunta y habló a los sititas. Yo soy un forastero residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad, en terreno vuestro, para enterrar a mi difunta. Después, Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham era viejo, de edad avanzada. El Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones. Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y Dios de la tierra, que, cuando le busques mujer a mi hijo, no la escogerás entre los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. El criado contestó, ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham replicó, ¿De ninguna manera lleves a mi hijo allá? El Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo que me juró, a tu descendencia daré esta tierra, enviará a su ángel delante de ti y traerá de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento, solo que a mi hijo no lo lleves allá. Mucho tiempo después, Isaac se había trasladado del pozo del que vive y ve al territorio de Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y alzando la vista, vio acercarse un camello, unos camellos. También Rebeca alzó la vista y al ver a Isaac bajo el camello, dijo al criado, ¿Quién es aquel hombre que viene en dirección nuestra por el campo? Respondió el criado, es mi amo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la metió en la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichoso los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de sus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una idea de la lectura del Génesis. La confianza de Abraham en su criado para entregarle una misión. Y una misión de una importancia, una trascendencia, porque es parte del cumplimiento de la promesa. De tu descendencia haré un gran pueblo. Y entonces ese pueblo está enraizado en la tradición de Abraham y su tierra. Por eso, no escoge mujer entre cananeas, sino entre las de su pueblo. Así entonces, la confianza que está conectada con la fe, pues es la línea que va a prevalecer en el desarrollo de la historia de la salvación. Confianza, pero a la vez momentos de crisis o desconfianza. sube la confianza, viene la crisis, vuelve otra vez y se levanta. Pero el Evangelio tiene otro contenido muy interesante. Jesús llama y Jesús está llamando hoy y ha llamado durante 20 siglos y la escucha a la llamada de Jesús tiene muchas respuestas. Hay muchas clases de respuestas. ¿Me está llamando a mí? ¿Yo? Pero yo no soy digno. Pero a mí no me gusta eso. ¿Pero por qué a mí? Pero si hay otros mejores que yo. Sin embargo, el Señor pone su mirada en Mateo. Mateo no era elegible a los ojos de los judíos y los fariseos. ¿Cómo es posible que vuestro maestro coma con publicanos y pecadores? Y entonces no era concebible para los judíos que Jesús estuviera compartiendo con Mateo y que lo hubiera llamado. Sin embargo, saca una lección muy importante. no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos. Y entonces ahí creo que cabemos todos nosotros. Porque ¿quién es digno de ser elegido? ¿Quién puede levantar la mano y decir mira, yo estoy? No. Todos tenemos quizás motivos que nos hacen agachar la cabeza con humildad y decir de verdad yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y entonces encontramos al médico del alma. ¿Cuántas veces nos ha tenido que sanar a nosotros? ¿Cuántas veces nos tendrá que sanar de infidelidades, de olvidos, de negaciones, de pecados graves o así sean leves? Y entonces tenemos que estar siempre recordando Señor no soy digno. Señor quizás te equivocaste conmigo pero tú tienes la palabra. Señor tú que me escogiste sabes a quién escogiste. Y entonces Dios escribe derecho con letras torcidas. Es un dicho popular. Y entonces hoy el Señor está llamando entre jóvenes, entre muchachos y muchachas a una vida más cercana a Él. Entonces quiero pedir en esta Eucaristía por Yesid que es el cantante, está en el seminario y en sus tiempos de vacaciones pues nos apoya para que pueda seguir con fidelidad la llamada que Dios le ha hecho a la vida sacerdotal. Pero no solamente por Él sino por todos los seminaristas. que de verdad este tiempo de vacaciones sea una oportunidad para estar más cerca de Dios sin la estructura del seminario porque la estructura del seminario es campana, actividad, timbre, campana, vaya clase, suba, merienda, almuerzo. Pero estando en vacaciones está aquí el compromiso. Que Dios los ayude a todos los seminaristas a ser siempre fieles. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñado se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigos del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor ahora hermanos para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acoge venimos Señor las oraciones y las ofrendas de tu pueblo para que aumente el número de los dispensadores de tus misterios y para que perseveren siempre en tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario darte gracias cantarte un himno de gloria y de alabanza Señor Padre de infinita bondad porque has reunido por medio del evangelio de tu hijo a hombres de todo pueblo lengua y nación en una única iglesia y por ella vivificada por la fuerza de tu espíritu no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad ella manifiesta la alianza de tu amor ofrece incesantemente gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos has prometido para siempre en Jesucristo Señor nuestro por eso con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra diciendo a una voz Santo, santo, santo Señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti bendito es nuestro Dios bendito aquel que viene en nombre del Señor oh sana oh sana oh sana bendito es el Señor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo los pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos renueva Señora tu iglesia con la luz del Evangelio consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco nuestro obispo Luis José todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por discordias como signo profético de unidad y de paz acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con Santa María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires San José y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz o dejo mi paz o doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu un saludo de paz para todos Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo el Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo Señor No soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Usted y ve que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a él Siento tu llamada me seduces tu Señor este don lo acepto con amor quieres que sea un hombre sembrador de la verdad para el que te busca y no es feliz hermano de todos quiero abrir mi corazón y con todo el mundo y con todo el mundo compartir llevar esperanza y llevar amor ser hombre de paz quiero anunciarte quiero anunciarte a ti Señor con mi modo de vivir ser un testigo de tu amor viviendo en fidelidad no me dejes madre en mi caminar llévame a Jesús comunión espiritual Jesús mío creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno a ti no permitas que jamás me separe de ti amén oremos alimentados con el pan de la mesa celestial te pedimos Señor que por este sacramento de caridad maduren las semillas que con abundancia siembras en el campo de tu iglesia de manera que sean cada vez más numerosos quienes elijan el camino de servirte en los hermanos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén podemos ir en paz demos gracias a Dios eres la gracia viva Dios contigo eres la elegida María tú intercesora María tú nuestra señora María tú intercesora María tú nuestra señora María tú intercesora intercesora María tú intercesora María tú intercesora María tú intercesora nuestra señora Santa Santa María Madre de Dios Madre del hombre envía nuestra señora nuestra señora Madre del hombre 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 Madre Madre del hombre Madre del hombre mi CC por Antarctica Films Argentina